Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tu eres mi Señor, tu eres mi Señor Recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos aleluya, 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 toda gloria, aleluya, al cordero de Dios, aleluya. Por siempre, aleluya, 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 aleluya. Por siempre, por siempre. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Los incomparables eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Precioso Dios, aleluya. Solo tú eres digno. Aleluya. Digno de supremo alabanza. Aleluya. Digno es el cordero. Aleluya. Por siempre. Por siempre. Aleluya. Aleluya. Aleluya.